Hola, hola, yo soy Glory, bienvenidos a mi canal nuevamente, gracias por estar aquí y si eres nuevo, gracias por acompañarnos, espero te guste este canal y te guste este video y te quedes y te suscribas y seas parte de esta familia que ya está creciendo cada vez más y hoy vengo con un tema reta importante, un tema nuevo en este canal porque siempre hablo de Puerto Rico y todo, pero no hablo como que de mi vida ni nada, pero hoy voy a hablar de mi matrimonio, hace 34 años nos casamos mi esposo y yo y quiero darle algunos tips de cómo pueden mantener su matrimonio, no soy experta, no soy consejera, voy a hablarles de mi experiencia, espero les ir, un poquito, si es que están teniendo quizás un poquito de problema en su matrimonio o llevan años casados, si quieren saber cómo llegar a 30 años o 40, voy a darles unos tips de lo que yo pienso que deberían hacer, verdad, o haber en el matrimonio para que se mantengan juntitos, así es que si te interesa este video, no dejes de verlo, no te lo pierdas, no te vayas a ningún sitio, quédate viendo y por favor suscríbete si te gusta este canal, dale like al video si te gusta, por supuesto a la campanita para que te avise siempre que subo un video nuevo y también comenta y comparte con todo el que tú sepa que este video puede ayudarle, quizás en su matrimonio y sin nada más que decir, vamos a ver cómo lograr tener un matrimonio duradero. Y lo primero que tiene que haber en la pareja es amor, definitivamente, porque sin amor no se puede hacer nada, verdad, el amor es el que va a cubrir todas las demás cosas, el que va a ayudar a que luchen, a que pongan en práctica todos los demás pasos que les voy a dar y por supuesto Dios. Cuando nosotros empezamos, los primeros años, era una lucha, verdad, acampar, lo que sea, y después, pues, conocimos a Dios y nuestro matrimonio empezó a mejorar porque empezamos a poner en práctica lo que dice la Biblia, verdad, en cuanto a respetar al esposo, al esposo amar a su esposa y empecé a hacer cambios en mi vida. Les voy a hablar más, más de mí y aunque mi esposo tiene una parte esencial porque es el matrimonio, verdad, los dos voy a hablar más como de mí porque él no está aquí, así que yo no voy a estar hablando por él, pero voy a hablarles de mi parte. Cuando conocí de Dios y empecé a poner en práctica lo que aprendía de la Biblia, empezó a mejorar el matrimonio, empecé a estar más tranquila, a comportarme de otra forma, a cambiar mi forma de ser, a respetarlo más y eso ayudó a que nuestro matrimonio fuera consolidándose y como que empezamos a madurar. Nosotros nos casamos muy, muy jóvenes en la adolescencia. Yo salí embarazada y cuando tenían cinco meses de embarazo nos casamos. Así es que yo tenía 16 años. Imagínense, dos niños casados sin saber nada en la adolescencia, peleábamos por cualquier cosa, no teníamos la madurez para un matrimonio definitivamente. Entonces éramos bien jóvenes, con niños, con familia y fue bastante difícil, pero como les digo, lo primero es el amor. Si hay un amor fuerte, eso nos ayudó, verdad, a luchar con todas las cosas que vinieron y no les digo que fue fácil para nada. Peleábamos constantemente, nos separábamos, volvíamos, no nos respetábamos. Así es que no fue nada fácil y no fue perfecto, pero había un amor fuerte y eso nos hizo seguir luchando. Y ahora quiero entrar al respeto. Eso es esencial. Tú que me estás viendo, seas hombre, mujer, el respeto es esencial. Tienen que respetarse. Respetar al otro en todo aspecto. Si el otro quiere hacer algo con su vida, respetarlo. Si el otro hizo algo que quizás a ti no te gustó decirlo, pero siempre recuerden que no es lo que se dice, sino cómo se dice. Podemos decir las cosas. Mira, si tienen un problema, pues mira, no me gustó esto, que hiciste esto y me lastimó, me estuvo malo. Él también a ti. Viceversa es cómo se digan las cosas, en la forma que se digan. Si uno de los dos está más enojado porque algo le estuvo malo y en el momento no es adecuado como decir, pero es mejor callarse, no decir nada y esperar a que la marea baje para entonces decir lo que pensamos, lo que no nos gustó. Mira, no me gustó que me dijiste esto o que me hablaste así y tener una comunicación. Y no es nada, nada de fácil poder nosotros decir, mira, me equivoqué. Eso también hay que ser humilde, gente. Hay que ser humilde. Tenemos que dejar el orgullo a un lado y saber decir perdóname o discúlpame cuando sabemos que tenemos la culpa. Porque cuando nosotros decimos discúlpame, perdóname, eso sana muchas heridas. Eso hace que el coraje de la otra persona se vaya. Pero si nosotros nos mantenemos, aunque estuvimos mal en la de nosotros, se los digo por experiencia. No se lo estoy diciendo porque digo que yo no lo hice ni nada, se lo estoy diciendo porque yo lo hacía. Porque yo era orgullosa, a veces mi esposo era orgulloso y nadie quería ceder, ninguno de los dos queríamos ceder. Y eso traía más conflictos y cosas que nos sanan en la pareja. Si nunca decimos un perdón ni discúlpame y ya nos contentamos y eso se queda como ahí en el aire, con el tiempo puede ser una bomba que explote y las cosas no salgan bien. Entonces siempre que cometamos un error, que sabemos que ofendimos, pedir disculpas y perdón es súper, súper esencial y siempre con respeto, tratar de no discutir, tratar de no ofender al otro. Pero recuerden que las palabras hacen mucho más daño que quizás el daño hasta físico, que de ninguna manera puede existir tampoco, jamás en la vida nada físico, por favor, nada físico. Por eso les digo que esperen que la marea baje y después se habla. Porque cuando uno habla enojado, ofende y dice cosas que después, aunque te arrepientan, ya las dijiste e hicieron bastante, bastante daño. Así que, por favor, mucho respeto y pensar antes de hablar y no hablar cuando estemos con coraje y nunca gritando ni nada. Ese es mi consejo, lo que yo he aprendido a través de los años de matrimonio, que no teníamos pero que hemos ido mejorando y eso nos ha ayudado un montón. Y siempre lo digo con el que hable, le digo, para mí, después del amor, ¿verdad? Y después de Dios, es el respeto. Si hay respeto en una pareja, pueden durar muchísimos años. Y algo que viene a la par con el respeto es la comunicación. Tienen que comunicarse y cómo lo hagan otra vez. Así es que yo creo que me adelanto un poquito en cuanto a lo del respeto con la comunicación, pero no, porque el respeto es cómo decimos las cosas, que las digamos con respeto. Pero la comunicación es de que me molestó esto de la otra persona y me quedó callado. Me molestó, pero no voy a decirle nada para no discutir. ¿Y qué es lo que pasa? Que después eso se queda y se queda ahí hasta que explotamos también. Entonces, no hablen. Díganle a otra persona qué no te gusta. También dile lo que te gusta. Si tienes un esposo bueno, una esposa buena, dile lo que te gusta de esa persona. Dile, mira, te admiro por esto, por aquello. Entiéndete, eres un buen padre, eres una buena madre. Díganle también cosas bonitas y comunicarse en todo aspecto. Se va a tomar una decisión de mudanza, por ejemplo. Ustedes dicen que yo me mudé para Puerto Rico. Es que los dos estén de acuerdo. Vamos a tomar una decisión grande de comprar un carro, una casa. Los dos tienen que estar de acuerdo. Comunicación. Los dos ponerse de acuerdo en qué es lo que quieren. Estar en la misma página es esencial. Y sentarse a veces a hablar. Mi esposo y yo nos sentamos a hablar. A veces no prendemos el televisor, ni teléfono, ni nada. Y nos sentamos en la sala para hablar de diferentes temas y tener ese tiempo para comunicarnos. Entonces, es bien, bien importante. Número cuatro. Y yo pienso que también de las más importantes, después del respeto, la confianza. Si no hay confianza en un matrimonio, no puede tener éxito. No puede. Tiene que haber una confianza de que esa persona pueda ir y venir, yo ir y venir. Y que yo pueda confiar en que cuando salió me va a respetar. Cuando yo salga, él también sepa que yo lo voy a respetar. Que yo no voy a pensar que él está haciendo nada malo. Que él no va a estar pensando que yo estoy haciendo nada malo. Esa confianza en la otra persona tiene que estar. Porque si no confiamos, si pensamos que cada vez que nuestro esposo o esposa va a salir por la puerta, va a hacer algo malo y vamos a estar llamándolo a cada cinco minutos. ¿Dónde estás? ¿Qué haces? La persona se va a cansar. Entonces, no podemos hacer eso, confiar en nuestra pareja. ¿Verdad? Si no podemos confiar, pues no se puede estar con esa persona. Si no confiamos en la persona, no podemos estar. ¿Por qué? No vas a ser feliz tú y no vas a ser feliz tampoco al otro. Así es que mi consejo, por favor, trata de confiar. Tiene que haber una confianza fuerte para que puedan llegar a tener muchos años de matrimonio. El próximo punto es la complicidad. Es solo ustedes dicen complicidad. Pero sí, mi esposo y yo son como cómplices, así como que todo. Y él me mira y me dice, ¿qué tú crees si nos vamos este fin de semana a un Airbnb? Nos quedamos por allá, por talidad, el pueblo y yo. Está bien, suena perfecto, vámonos. Y mira, hacemos maleta and go. Entonces, somos así como cómplices y siempre estamos pensando en qué hacer. Y de momento estamos sentados y él me dice, nos vamos para la playa. Ay, pues vámonos para la playa. Y mi familia lo sabe que nosotros somos así. Bueno, venimos de vacaciones y dijimos, nos quedamos en Puerto Rico, nos quedamos. Y es algo que es bien bonito. Hemos llegado a ese punto donde somos cómplices el uno con el otro. Y tenemos una comunicación bien chévere. Pero nos tomó muchos años, como les digo, no fue fácil. No les estoy diciendo que fue fácil. Hemos tenido muchísimos problemas. Como les dije, antes nos dejábamos mucho, volvíamos, discutíamos. Pero ya hace muchos años que no discutimos de discusión fuertes ni nada. Podemos enojarnos, claro, porque no somos un matrimonio perfecto. Podemos, quizás, él se enojó por algo. Yo me enojé por algo. Pero nunca gritarnos, ni agredirnos, ni verbalmente, ni físicamente, ni nada. Hemos llegado ya a este punto donde nos respetamos muchísimo. Y con esa complicidad viene una amistad, ¿verdad? Sentimos que él es mi mejor amigo y yo soy su mejor amiga. Nos sentimos así. Porque después de 34 años, imagínense, y siempre estamos juntos. Ya criamos a nuestros hijos y ya estamos él y yo. Somos él y yo. Vamos, venimos. Siempre estamos juntos. Y como les digo, ya hay un respeto. Hay una complicidad. Hay una confianza. Entonces, hemos llegado a un punto donde, de verdad, nos sentimos bien el uno con el otro. Nosotros, vamos, venimos. Y, bueno, la familia dice, pues claro, si él se va, ella se va también. A donde quiera que él se vaya, ella se tiene que ir. Y no es por falta de confianza, porque nos vamos juntos para todas partes. Aunque nos damos nuestro espacio, eso es otra cosa muy importante. Dele espacio a su pareja. Que cada cual tenga sus cosas por separado. No tienen que estar ahí como si a meses todo el tiempo juntos. Si yo no voy, él no va. Si él no va, yo no voy. No. Él puede ir de vez en cuando a sus cosas y tú a tus cosas. Por ejemplo, a mí me encanta ir a las tiendas y a mi esposo no le gusta. No le gustan para nada las tiendas. Y yo me voy sola. O si tengo mi hija conmigo, una amiga, lo que sea, me voy de tiendas. Y él, pues, va a su gimnasio, va a hacer sus cosas. Entonces, tiene que también, ahí es donde entra también la confianza de que cada cual haga también sus cosas por separados. Pero muchas cosas juntitos también, siempre que se pueda, porque eso va a unir la relación. Así es que espero haber podido arrojarles un poquito de luz por ahí. Y algunos de estos tips les sirvan para que su matrimonio también dure un montón. Por favor, respétense, quiéranse, confíen el uno al otro, comuníquense, hablen mucho. Aunque a veces uno habla más que el otro. En el caso de mi esposo y mío, que yo soy la que habla un montón. Y él es más tímido. Por eso no lo ven mucho por aquí. No le gusta mucho estar en la cámara. Y no es mucho de hablar. Entonces, él es más tímido. Y yo soy más de la habladora, como habrán visto. Pero hacemos un complemento. Él es más tranquilo. Yo soy más extrovertida. Pero así hemos durado. Y respetar la forma de ser de cada cual. Él es como él. Yo soy como soy. Y nos respetamos nuestra forma de ser. Espero haberlos podido ayudar. Que les haya gustado este video. Me dio un poquito de nervios hablar de esto. Déjenme saber si tienen algo más que agregar. Aparte de lo que yo dije en los comentarios. Algo que a ustedes les haya funcionado. Y que todos nos podamos beneficiar también. Y si nos quieren conocer un poquito más debajo de este video. Dejen preguntas que quieran saber. Porque en una semana y algo. Vengo con el video de que cumplimos un año ya en Puerto Rico. Voy a hablar de nuestra experiencia en Puerto Rico. Pero también les voy a estar contestando preguntas sobre nosotros. ¿Qué quieren saber de nosotros? ¿Cuántos hijos tenemos? ¿De qué consta nuestra familia? ¿De qué consta nuestra familia? Las preguntas que quieran saber para que nos conozcan un poco mejor. Dejenla debajo de este video. Y también la comunidad. Deje la pregunta. Así que debajo de eso también pueden poner sus preguntitas. Porque vengo a contestárselas todas. Así es que sin más. Espero les haya gustado este video. No olviden suscribirse. Darle like. Y compartirlo con todos los que sepan que les puede gustar. Y ahora sí. Me despido. Nos vemos entonces en el próximo video. Bye. 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 Gracias.